Voy a regalarte una casita de colores, maderita y palma seca para que no sientas frío, libres tus temores, guardes ilusiones y nunca me llores. Ay, 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 ay. Voy a regalarte una sonrisa y un clavel para cuando no me veas, sepas que alguien te pudo querer por lo que eras, aunque yo no fuera quien te mereciera. Ay, 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 ay. Voy a regalarte bellos amaneceres, ríos verde esmeralda que hagan juego con tu pelo Voy a regalarte un poquito de mis sueños, para cuando no duermas te arrulles en mi seno Voy a regalarte una cajita de sorpresas, con aquellos secretos que solo ambos sabemos Voy a regalarte mis ires y venires, dejando los amores sin sueños verdaderos Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Del cielo a la tierra 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 ¿Están tomando mi gusto? Ay Adiós